Hola a todos amigos, mi nombre es Mederdy y en este video vamos a ver un mod bastante interesante Este es un mod que en realidad no añade nada, ok? Les voy a decir ya las técnicas o en ese caso la temática del mod El mod se llama por cierto Lucky Biomes o Lucky Biomes Y está para la versión 1.12.2 Está bien, solamente para la versión Java para obviamente PC Porque después me dicen Es más, se puede para Android o no? No se puede muchachos, no se puede para Android, no se puede para otro más que Java Dicho esto, hay que tener en cuenta muchachos de que este es un mod pequeñito, muy muy pequeño No va a durar ni 5 minutos la review Pero les voy a decir ya el grano del mod El mod lo que trae, como su propio nombre lo indica, Lucky Biomes Se trata de 5 nuevos biomas que tú te puedes encontrar por el mundo Este es el primer bioma, que sería el bioma más caca por encontrar Que por cierto aparece en un 30% O sea que en un 30% tú te vas a encontrar este bioma Vamos a poner acá Time Set Day Bueno, perdón, ahí estamos Y como estaba mencionando, este es un mod en el cual va a traer 5 nuevos biomas Está la de tierra, como lo estábamos ahorita mismo mostrando Vamos a ir por ahí, ya que tenemos Este es mi pinja, o sea, este es mejor dicho mis FPS, 950, es que es demasiado Le he quitado los shaders de agua, pero bueno, está bastante bueno En este caso, como estaba mencionando, este es el bioma de tierra Hay varios biomas que en realidad son muy difíciles de encontrar Tienes que tener mucha suerte de encontrar los biomas Por eso el nombre Lucky Biomes Y bueno, luego la de tierra sigue la de piedra Que vendría siendo la del 27% Igualmente en edición les voy a meter una imagen de cada bioma Ok, porque no voy a encontrar todos los biomas Estuve buscando este que me ha aparecido después de 5 biomas O sea, he visto bioma mesa antes de este bioma Para que más o menos entiendan de cómo va Ok, luego viene el bioma de hierro El bioma de hierro va a ser bastante interesante Y hay que tener en cuenta de que no va a ser todo de hierro como este bioma Ok, sino de que van a aparecer alguna O sea, en vez de que sea todo de hierro Si no, los árboles van a ser de hierro Va a ser de hierro unas partes del césped Ok, va a estar de hierro Y también, bueno, más que nada los árboles, ¿no? Como ya lo mencioné Pero en este caso, solo y únicamente los árboles sería full hierro Pero son bloques de hierro, así que está bastante bueno Obviamente son picables Luego tendremos, bueno, hay que tener en cuenta los porcentajes 30% tierra 27% piedra 5% hierro Para la de oro, 1% Sí muchachos, 1% Y para el diamante Por cierto, para el de oro también va a tener lo que vendría siendo Árboles de oro Algunos pisos de oro Ok, no todo el piso, sino unas partes 5 de oro en el piso, por así decirlo Cada un chunk o algo así, ¿sabes? En todo el bioma Y por último vendría siendo el bioma de diamante con 0.01 Así que nada, eso sería todo en realidad Igualmente, como están mencionando Voy a pasar algunas imágenes El creador ha tomado justamente una imagen Del bioma de noche, ¿sabes? Pero bueno, da igual Está bastante bueno porque así es muy interesante Encontrarte biomas Me parece, no estoy muy seguro Pero bueno, y eso ya lo pueden preguntar En la misma página del mod Que esto es configurable O sea, que no quiero que sea 0.1 Encontrarme el bioma de diamante Sino quiero que sea un 10% Que sea muy cheto el mod Lo pueden poner O sea, y encontrármelo así En plan más fácil y más factible El bioma, ¿no? Esto acá es configurable Obviamente se ve A ver, que funcionaría más que nada Para alguna serie de mods O algo así Que estaría bastante bueno Pero bueno, eso sería todo del mod En realidad el mod es muy pequeñito Pero eso sería todo Espero que les haya gustado un montón Es más, no voy a ni editar el video Para que vean Así me la suda Vamos a dejarlo hasta acá muchachos Espero que les haya gustado muchísimo Esta pequeña review de mod Un saludo a todos Y hasta la próxima Bye